Hola como están damas y caballeros yo soy San y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos de nuevo en Jailbreak y he venido para poder escaparme de una forma muy épica pero también muy graciosa Y bueno bueno papus no me vean la cara de payaso y comiencen a dejar un buen like a este vídeo También los invito a que se suscriban y por supuesto a que activen esta campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos Así que señora directora écheme este nuevo y muy sabroso videazo Bueno bueno papus ya me encuentro aquí en el bote en la prisión No sé cuál ha sido mi delito para que me puedan poner aquí pero voy a intentar escaparme Y obviamente voy a usar mis artimañas de payaso para salir de este lugar Así que vamos a ir ahora mismo hasta las salidas porque nadie va a poder detenernos excepto un policía que nos arreste A ver he estado planeando esta fuga por mucho pero mucho tiempo Así que ahora voy a irme por aquí y vamos a ver me quiero escapar Hola eh estoy buscando también amigos que me ayuden a escaparme porque creo que solo Pero que está haciendo esta usuaria está pero que está súper bugueada la pobre Bueno a ver digamos que le hemos intentado hablar para ver si podemos hacer un team y poder escaparnos aquí de la prisión Pero parece que está demasiado bug así que no me queda de otra que Ahí vienen los polis no tenemos que actuar a ver voy a intentar convencer a uno de estos polis Aquí se acaba de acercar uno y bueno a ver what dice hola le acabo de saludar Seguramente está un poco digamos pensativo al verme con esta cara de payaso Pero a ver no me vea la cara de payaso señor policía en primer lugar Yo soy solamente un usuario aquí en el juego que quiere escaparse dignamente de la prisión Y lo que le estoy diciendo ahora es que si hacemos un intercambio Pues yo le cuento uno de mis mejores chistes y este papu va a tener que dejarme salir de la prisión A ver si es que quiere eh si es que quiere escuchar uno de los mejores chistes del reperta Dice bueno dice ok vamos entonces ahí vamos Este men dice viene el otro poli no me lo creo A ver ahí va el chiste Y dices eh yo pensé que no estabas jugando le dice a su amigo Pero que no te dejes convencer le dice A ver aquí viene el chiste Mamá mamá en la escuela me dicen despistado Pero a ver ese chiste nadie lo ha escuchado Vamos a ver ahora que está prestando atención Ahí vamos con la broma Y también hay otros prisioneros que intentan escaparse miren por la ventana Creo que quieren hacer el bug de la ventana Ok Mamá mamá en el colegio me dicen despistado Y bueno a ver y le dice y le dice la señora le dice A ver Pepito tu casa queda al frente Oigan ni a mi me dio risa pero Vamos a ver que es lo que dice este poli tal vez se ríe o algo Ah pero eh Pero a ver eh disculpe señor policía me va a dar usted la cake para poder escaparme O no creo que eh creo que no le ha gustado tanto el chiste Pero a ver eh a ver señor policía en primer lugar Déjese de payasadas y deme la llave porque tenemos que salir de este lu Clap 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 dice pero what Eh no sé si me está aplaudiendo creo o sea que buen chiste No lo sé no creo que me quiere arrestar este papu Eh eh Bueno no me ha arrestado por ahora pero no creo que quiera darme What Se murió con mi chiste He logrado salir por mis propios medios Me estoy escapando porque la poli me persigue por todos lados Pero que es que no pueden dejar a este payaso jugar tranquilamente Ok a ver estoy justo llegando a la joyería Hay otro carro de policías Me los enfrento Me disparan a lo lejos A ver le estoy bajando un poco Ya ok es nuestro papus Voy a dispararle Le sigo disparando con la metralleta Parece que lo estoy bajando más de vida El carro ya no avanza y le meto un escopetazo por aquí 39, 58, 69 Lo mato No me lo creo A ver eso le pasa por no tomarme en serio A ver ni que ni que yo contara puros chistes ok Ahora si este papu ya está muerto A ver ahora a donde nos vamos A ver esta es una hazaña un poco complicada Pero tenemos que lograrlo Voy a saltar aquí Tenemos que tener cuidado de activar todavía los círculos que faltan Me voy a llevar por aquí unos huesos Me voy 2 kilos Pero todavía creo que aquí hay otra cola también que me voy a llevar Quiero llevarme por lo menos unos 6 kilos Porque me parece también que por aquí ya pasaron algunos prisioneros Y se acaban de llevar todo La momia también se lo he llevado A ver el diamante No me he fijado si el diamante también ya se lo llevaron Porque no me quiero ir solamente con 3 kilos Que es muy poco A menos que acabo de ver que hay todavía un hueso por aquí Con este serían 4 kilos Pero igualmente es poco para lo que nosotros pensábamos llevar Que era por lo menos 6 kilos de 8 No importa Me llevo esto Y ahora El diamante Papus No También se llevaron el diamante Es momento de escaparnos La policía está por todos lados Abrimos la puerta Nos vamos directo hasta el volcán Y esto ya sumaría un poco más de experiencia para llegar al nivel 6 Y también un poco más de dinerillo para poder llenarnos los bolsillos de payaso Ok 3200 monedas Y ahora vamos por nuestro segundo robo Después de todo ¿Qué puede salir mal? He recibido una llamada de emergencia Porque alguien se quiere escapar de la prisión Pero aquí está Justo se está yendo en el carro Vamos a cerrarle el camino Y voy a salir aquí a dispararle Ha llegado la ley ¿A dónde va usted? Y tiene disfraz de policía Para que me confunda Pero lo hemos mandado al bote Al pobre Bueno vamos a regresar ahora mismo Hasta la prisión Y a poner orden Como se debe Porque aquí están haciendo lo que quieren Papus O sea a ver Voy a aterrizar aquí A ver Acaba de llegar la ley Le tengo que decir eso A los prisioneros Para que no me vean la cara de payaso En primer lugar Y déjense de hacer payasadas A ver Aquí solamente hay un A ver ¿Dónde están los demás? Aquí están Se intentan escapar Ha llegado la ley Tiene que quedarles claro Papus Quietos ahí A ver Que no se muevan Buenas me dice Pero Oigan Él no es el mismo El de hace rato El que era poli No quiero Dice Ah no Este es un rebelde A ver usted El que tiene Un trapo en la cara Dice a ver No me quiere ver La cara de payaso En primer lugar No quiero Dice ¿Y por qué? Esta usuaria ¿Por qué está viendo Mi helicóptero? ¿Qué? ¿Eh? ¿Se quiere escapar? En mis narices Papus O sea En mis narices Se quiere ir acá De la prisión ¿Qué es esto? O sea Ya porque ya no me toman En serio Ni que fuera un payaso A ver Bueno papus A ver He llegado aquí Y la ley Ha llegado A la prisión Así que por favor Todos a sus celdas No quiero repetirlo Otra vez ¿Eh? Dice a ver No me venga con payasadas Este prisionero Me está viniendo Con payasadas Papus ¿Pero qué es esto? O sea Usted Le voy a preguntar ¿Por qué está detenido? Porque me llama Un poco la atención Ver que tiene un pañuelo Que le está cubriendo Ahí la cara Dice ¿Saliste de un circo? Me dice O sea Que Ya no hay respeto aquí A ver ¿Por qué usted Está Detenido? Que no me ha dicho ¿Eh? Porque copiaba en exámenes Dice ¿Cómo va a estar detenido Por eso? Pero bueno A ver papus Si estuviera detenido Por eso La mitad de mis suscriptores Ya estarían En el bote ¿Eh? ¿Y qué está haciendo? Y bueno Bueno Mis amigos Al final Me he aliado Con un grupo ¿Eh? ¿Me sacaron de? ¿Me sacaron del museo? Al final Me he aliado Con un grupo De prisioneros Para seguir Asaltando El museo Y para poder Aumentar Nuestro nivel De criminales Aquí En el juego Me voy a llevar Estos huesos También Pero ahora Si he venido Para llevarme El botín grande La joya Que ya se lo han llevado Oye Toretto ¿Qué estás haciendo? Aquí Bueno No les he mencionado Lo que ha pasado Entre cámaras Con este papu Nos hemos hecho amigos Y ahora Vamos a asaltar Los diversos locales Aquí de Jellweb Vamos a escaparnos Bueno 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 A ver Que me llevo Esta cabeza Y creo que con eso Ya está genial A ver Vamos a verlo A Toretto ¿Qué está haciendo? Me llevo todavía Un poco más Porque me alcanza Para un kilo Y ahora sí A escaparnos Papus Espera Me dice ¿What? Ok Le falta solamente uno Y nos vamos Vamos Apúrate Toretto Que tenemos que escaparnos Viene la poli Ok Vámonos Vámonos Bueno papus Parece que este asalto del museo Ha salido completamente bien Ya tenemos Todas Todas Estas Huesos Y joyas También Que nos estamos llevando Y ahora sí Nos vamos directo Hasta el volcán Nada puede salir mal Ahora mismo ¿Ah? ¿Pero qué haces ahí Toretto? Vamos a ir en el helicóptero Y por fin Ya estamos En el volcán Así que este payaso Muy guapo Y también muy gracioso Ha llegado Para poder llevarse Unas cuantas monedas 6.000 monedas Para nosotros Papus 6.400 monedas Y un poco De experiencia Y bueno Bueno Mis amigos Hasta aquí Vamos a llegar En el video De hoy Y espero Que les haya gustado Mucho Y si es así Recuerden Que pueden dejar Un buen like También pueden Suscribirse Al canal Pero ¿Ah? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? El carro atrás Se ha buggeado Y también pueden Activar la campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno De mis próximos Videos Yo soy San Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Mis mejores amigos ¿Qué le ha pasado? ¡Suscríbete al canal!